Quisiera pedirle a un voluntario que sea enorme, de más de un metro noventa, que venga aquí a luchar conmigo. Mándenmelo acá arriba. A ver, ahí parece haber un buen candidato. Pase al frente, por favor. Al ir subiendo, mientras va subiendo, quiero que se dé usted cuenta que va a perder. Usted es un perdedor. Usted va a caer. Carlos Alberto Castro Zamora. Me da mucho gusto saludarlo. Bueno, esta va a ser una lucha de caídas de mano, así es que de brazos vencidas. Así es que ponga usted su pie derecho aquí contra el mío y el objetivo es bajarme el brazo hasta acá. Si me hace dejar caer el brazo, la gente aquí de la primera fila le va a dar a usted mil pesos si me gana. Mi objetivo es bajarle el brazo a usted en esta otra dirección y a mí me van a dar entonces los mil pesos si yo gano. Perdedor. Debilucho. Bueno, ahora, ahí en la esquina, ese señor que tiene la camisa, él nos da la palabra cuando debamos empezar. Nos dice adelante y nos da 30 segundos para ganar. Usted cuenta las veces que él me gana, las veces que yo le gano, lo venzo a él y entonces cada vez usted va a recibir mil pesos más. ¿De acuerdo? A ver, adelante. Exacto. Cada vez mil, ¿eh? Para adelante y hacia atrás. Así es. Ahora, vamos a poner el diagrama de los siete hábitos. Cuando vemos este diagrama, aquí mostrado en la pantalla, vean ustedes lo que está sucediendo esencialmente con este ejercicio que acabamos de hacer. El hábito número cuatro dice, piensa en términos de ganar, ganar. Yo quiero que tú ganes. Y la razón por la que te llamé perdedor fue para ponerte en una actitud de perder, ganar. Solamente se necesita una sola persona para pensar en términos de ganar, ganar. No dos. Y lo primero que yo quería era que tú ganaras. Primero que entendieras el hábito número cinco. Y gradualmente, poco a poco, tu conciencia se volvió mi oponente. Tu conciencia de pronto de entonces se puso a mi favor. Haciendo esto, esto es sinergia. Y eso se refiere al hábito número seis. Y luego lo hacemos con la otra mano, algo similar. Cada vez mil pesos de la gente aquí de la primera fila. Bueno, ahora, antes de siquiera conocerte, tuve que ganar una victoria privada. Eso incluye los hábitos uno, dos y tres. Yo no soy un producto de lo que tú seas. Yo soy un producto de mi propio sistema y conjunto de valores. Y mi sistema de valores es poner en juego esto. Porque date cuenta cuánto estamos ganando los dos con esto. Esto es lo que significa, entonces, el ser proactivo. El hábito número dos es empezar con el objetivo en mente. En mi mente, yo me vi a ti y a mí haciendo esto con ambas manos. Y luego, es así como vivo. Esto es lo que se llama la victoria privada. Ahora, mentalmente, yo visualicé que nosotros dos íbamos a hacer esto. Y esta victoria privada, en mi mente, fue lo que produjo nuestra victoria pública. Así es que, tú baja, por favor, allí a tu lugar. Y puedes recoger unos 50 mil pesos de la gente que está sentada aquí en la primera fila. Y luego vienes y compartes la mitad de eso conmigo. Precisamente, este es un principio fundamental. Uno gana victorias públicas después de ganar las victorias privadas. Entonces, el hábito número dos es precisamente el enfoque de lo que es nuestra declaración personal de misión. O sea, ¿qué somos nosotros? Ustedes ya escucharon la presentación de Telmex. Y cuán responsables son socialmente y todas las cosas que están haciendo precisamente para poder hacer que este gran país se desarrolle. Ven, todo esto es una victoria privada. Después, lo que hacen es ejecutarla. La despliegan en una victoria pública. La mayor parte de la gente son producto de las opiniones que tienen los demás de ellos. Cuando la gente descubre el espejo, empieza a descubrirse a sí mismo. La esencia de la palabra viene precisamente de su comparación con los demás. Y a esto se le conoce como la identidad basada en la comparación. El gran robo de identidad es precisamente el DNA cultural. No se trata de nuestro ADN natural o espiritual, sino es aquel cultural que está precisamente encima de nosotros y que nos da a nosotros la esencia de quiénes somos. Y por lo tanto, se nos olvida quiénes realmente somos y el potencial tremendo que tenemos dentro de nosotros mismos. Estaba yo en Hawái en un año sabático y tomé un libro para leerlo. Este libro tenía exactamente tres oraciones importantísimas que quiero mostrarles. La primera es, entre el estímulo y la respuesta, tenemos nosotros, ¿qué? Un espacio. Y en este espacio, yace nuestra libertad y nuestro poder para poder elegir la respuesta. Y es precisamente en estas opciones donde descansa nuestro desarrollo y nuestra felicidad. Se darán cuenta en la pantalla que el estímulo en la parte superior izquierda de la pantalla, tenemos nosotros, la palabra, después tenemos un espacio que es la libertad de elección, y al lado derecho tenemos la respuesta. El modelo animal está en la parte inferior. En este no tenemos nosotros la libertad de elección. Todos nosotros poseemos cuatro dones humanos únicos que no tienen los animales. Nosotros estamos conscientes de nosotros mismos. Podemos diferenciarnos de nuestra propia historia, antecesores y examinarla. Nosotros no somos el producto de nuestra historia. Nosotros somos el producto de las elecciones que hicimos nosotros en la historia. Podemos utilizar la imaginación y con ella crear un futuro totalmente nuevo. Nosotros podemos escuchar a nuestra conciencia y entrar a un debate de la autoridad moral personal, de manera que nosotros podamos tener con ello un alto nivel de integridad. Cuando nosotros tenemos un alto nivel de integridad, independientemente de que los demás la tengan o no, la gente va a confiar en ustedes. Y si la gente confía en ustedes por ser íntegros, es como si se tratara de una cuenta bancaria emocional. Han hecho un depósito inmenso en esta cuenta bancaria emocional de otra persona, y lo que va a crear es relaciones bien fundamentadas. Se incrementa la velocidad. La productividad mejora debido a la confianza. Y cuando la confianza está baja de nivel, entonces las relaciones se rompen, la gente empieza a sospechar uno de otro, la gente se vuelve un tanto cínica, y poco a poco lo que sucede es que el ADN cultural empieza a apoderarse de ellos y se convierte en un producto de sus experiencias de socialización, ya sea en el hogar, en la escuela, o en cualquiera de sus actividades. Después tenemos nosotros lo que sería la voluntad de independencia, de manera de poder actuar sobre los otros tres, que es la conciencia, imaginación y autoconciencia. Estos cuatro elementos que aparecen en la pantalla incrementan aquella libertad que tenemos. Este es un diagrama que precisamente describe qué tan grande puede ser esta libertad. Vean el espacio que está entre el estímulo y la respuesta. Es precisamente debido al uso de la autoconciencia, la imaginación, la conciencia y la voluntad independiente que éste se extiende hasta volverse en uno grandísimo. Y ustedes son líderes, todos ustedes tienen influencia. Todos ustedes tienen una autoridad moral personal y esta es precisamente la esencia del liderazgo. No es una autoridad de índole formal, sino más bien moral. Gandhi, el fundador de la democracia más grande del mundo, India, nunca tuvo un cargo. Su autoridad moral era inmensa. Acabo de tener una visita muy interesante con Nelson Mandela en Sudáfrica y él obtuvo precisamente su autoridad moral sobre los demás después de 26 años en prisión en Rubber Island como prisionero político debido a su oposición al apartheid. Y el presidente Leclerc pudo ver que las sanciones contra Sudáfrica únicamente iban a incrementarse en el mundo debido a que se había violado tanto la conciencia de la comunidad internacional que así sería. Asimismo, debido a las razones de su propia conciencia, lo que hizo fue abrir el proceso político, sacó de la cárcel a otros prisioneros políticos, incluyendo a Mandela, y así Mandela se convirtió en el primer presidente de la Nueva Sudáfrica. Llega el día de toma de posesión, caminando por el pasillo central, al lado izquierda, en la primera fila, se encontraban sus seres amados. Al lado derecho estaban aquellos que lo habían llevado a la cárcel, algunos de los cuales lo habían inclusive torturado sin piedad alguna durante años. Lo que hizo fue saludarlos. Buenos días, caballeros. En otras palabras, él ejerció el poder de la elección en ese momento. Fue proactivo y tenía un sistema de valores que le permitía perdonar y hacer una reconciliación. Bishop Tutu lo nombró como presidente de la Comisión de Verdad y Reconciliación con el fin de unificar a las víctimas y los victimarios, con el fin de que ambos juntos pudiesen procesar sus experiencias para que ellos también tuvieran la capacidad de perdonar y reconciliarse consigo mismos. Bien, esto que les digo es precisamente el poder de la opción, y todos nosotros tenemos este poder de la opción. Los animales no lo tienen, y esa es la razón por la cual nosotros no vemos una progresión del reino animal de una a otra generación. Sin embargo, si vemos que la gente que sale de condiciones extremadamente terribles se transforman a través del poder de la conciencia, de la imaginación, de la autoconciencia y de la voluntad independiente. Muchas de estas personas, como verán a través del día de hoy, en este programa, son personas que han logrado resultados importantísimos y que con ellos han contribuido de manera significativa, sencillamente porque ellos tuvieron una actitud proactiva, porque optaron con base en los cuatro dones especiales del ser humano que aparecieron aquí, la autoconciencia, uno puede hacerse para atrás y juzgar su propia vida. La imaginación tiene la capacidad del ser humano de crear la conciencia y la voluntad independiente. Esto en sí es una declaración de misión. Nosotros tenemos una familia muy grande, déjenme decirles, y nos lleva a nosotros más de ocho meses el poder llegar a esta declaración de misión de la familia a través de una participación de todos, donde todos dieron su opinión, donde todos sentían que su participación iba a ser valorada por los demás. Básicamente, esta tiene que ver con la idea de que nosotros servimos a Dios al servir a otros y que nosotros vivimos con una integridad total. Así que los hijos, los nietos, todos tienen una de estas y es un recordatorio constante de que nosotros estamos constituidos de una manera que la grandeza primaria es precisamente el carácter y la contribución y que la grandeza secundaria tiene que ver con el prestigio, la riqueza, el reconocimiento, etcétera, etcétera. La clave aquí es precisamente la grandeza primaria, que es la esencia misma de un verdadero liderazgo sustentable. La grandeza secundaria pudiera también estar correcta. Algunas personas cuentan con ambas, con grandeza tanto primaria como secundaria. Sin embargo, ustedes tomen su propia decisión de desarrollar una declaración de misión suya, personal y eventualmente una de la familia conjunta que se enfoque precisamente a la grandeza primaria, de manera que ustedes puedan vivir vidas de integridad completa y hacer una contribución a su comunidad, a la familia mayor, a la familia intergeneracional, a su estado, a su país. Porque de esta manera, ustedes van a ser catalizadores del cambio dentro de la sociedad. Y este es el propósito real de la educación. Yo quisiera felicitarles a todos ustedes por estar aquí. Los quiero felicitar por ser lo suficientemente competentes y diligentes para poder haber ganado cada uno de ustedes una beca de Telmex. Esto en sí es un logro importantísimo. Y el propósito de los logros es precisamente el hacer una contribución, el hacer la diferencia en la vida de cada uno de ustedes. Hace tiempo terminé de capacitar a todos los jefes indios que se encargan de liderar las naciones de la India en los Estados Unidos, de los indios. Esto incluye Canadá. Y después de varios días de entrenarlos a estos indios, me dieron a mí un regalo especial. Era más o menos una varita de esta altura totalmente esculpida, hermosísima. De estos indios, ellos pusieron mi nombre grabado ahí. Ellos me llamaban Ego Calvo, Boldigo en inglés. Sin embargo, yo no lo podía llevar en el avión porque iban a decir que era un instrumento terrorista y entonces, como no lo pude traer conmigo, traje esta varita donde la gente puede traerlo. O este o este, donde lo podemos colocar cualquiera de nosotros en el escritorio. ¿Pueden poner nuevamente la diapositiva de los nueve hábitos? Ahora, nuevamente quería yo que la gente fuera proactiva. Básicamente, estos son los hábitos que he estado yo mencionando precisamente en estos dones sónicos del ser humano. El primer hábito es este. El segundo de los hábitos es el desarrollo de lo que sería una declaración de misión personal o lo que sería, por otro lado, lo que nosotros vemos que queremos lograr cuando el día de hoy, ¿sí? Lo que un matrimonio o una familia quiere lograr. Cuando hablamos nosotros del desarrollo de la personalidad de los hijos, de manera que los hijos puedan crecer con el fin de poder hacer una contribución a la sociedad y darse cuenta que la verdadera alegría está en función de que la gente pueda contribuir y no en función del placer. ¿Qué es el placer? El placer es algo temporal, algo que se nos va de las manos. Sin embargo, el bar de la alegría, la verdadera alegría es algo que puede ser sustentable en el tiempo. Y esto involucra el desarrollo de la estructura, de la infraestructura, que pueden ambos lograr una diferencia, tal y como lo pudieron ver ustedes cuando hicimos la introducción con respecto a la fundación Telmex. La idea subyacente precisamente a esta varita india es muy sencilla. Vean ahí, por favor, en la pantalla donde dice hábito número cinco. Nosotros lo que tenemos que hacer primero siempre es buscar entender las cosas. Es lo que debemos hacer. Y esa es la razón por la cual, cuando hicimos las vencidas al principio, yo primero busqué el interés que tenía él. ¿Eso le sorprendió? No, él pensó que yo lo que iba a hacer era luchar contra él para tratar de ganarle las vencidas al principio en particular, después de que le dije perdedor. Siempre hay que tratar de entender primero y después de que nos entiendan. Los padres fundadores de mi país aprendieron esto de la Federación Ericoy y ellos estaban convencidos que definitivamente esto impactó mucho en sus vidas y esto se llevó a cabo en Filadelfia cuando se hizo la formación de la Constitución de los Estados Unidos. Siempre hay que darle primero la varita a la otra persona y hay que repetir las cosas que piensan los demás a satisfacción de ellos para ver que entendimos perfectamente y no únicamente el punto que ellos hicieron sino también la interpretación hasta que la otra persona quede satisfecha que nosotros entendimos lo que quería decirnos. Una vez que la otra persona está satisfecha entonces recibimos nosotros la varita y es nosotros que tenemos la oportunidad entonces de hablar y se la regresamos una y otra vez de un a otro interlocutor y literalmente a través de esto se puede transformar la relación y producir, podemos volver a ver los siete hábitos, por favor. ¿Esto produce qué? Esto produce una sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Sinergia quiere decir que el todo es mucho más que la suma de las partes donde uno más uno es igual a tres o a diez o a cien. Así que aquí tenemos nosotros los dos pasos que se utilizan para poder producir este tipo de sinergia que aparecen aquí precisamente. La siguiente vez que ustedes estén en desacuerdo con cualquier otra persona o la siguiente vez que ustedes estén en una relación donde haya gran tensión díganle nada más a la otra persona. ¿Estarías dispuesto a que juntos busquemos una solución que sea mejor que lo que cada uno de nosotros haya propuesto? Es dificilísimo el contestar no a dicha pregunta. La gente pudiera inicialmente decir oye, pero yo no sé, no se me ocurre qué pudiera ser. Bueno, a mí tampoco se me ocurre, tenemos que crearlo juntos. Pero bueno, yo no quiero ceder nada. Vamos, la sinergia no quiere decir ceder. Esto quiere decir que uno más uno, el comprometer o ceder quiere decir que uno más uno es uno y medio. Sin embargo, si lo hacemos de la otra manera, uno más uno puede ser mil, como vieron aquí en estas vencidas. En cuanto tenemos confianza en los dos y creamos a la sinergia, pudimos hacerlo con ambas manos. Y uno más uno sumó mil. Nosotros pudiéramos haber ganado de una forma totalmente nueva y diferente de la que normalmente se nos ocurre a nosotros. en lugar de nada más estar en un ambiente competitivo tal y como fuimos educados, esta es precisamente la clave. ¿Para qué? Para lograr una organización exitosa hoy en día. O sea, si ustedes quieren ser exitosos, tienen que ir en sinergias, tienen que tener equipos complementarios donde la atención se vuelve algo productivo y las debilidades sean totalmente irrelevantes en comparación con las fortalezas de los otros. Y conforme esta varita, esta varita pasa de mano de un interlocutor a otro, lo que creo yo es una energía creativa. Déjenme decirles algo con respecto a esta energía creativa. Lo que el aire es para el cuerpo es precisamente el entendimiento de otro para el corazón. Hoy en día a ustedes no les preocupe el aire. ¿Por qué? Porque el aire lo tienen y eso no es una preocupación de ustedes. Por lo tanto, ¿cuál es su preocupación de todos ustedes? El aprendizaje. Su necesidad básica es esta. El aprendizaje. ¿Por qué? Porque una necesidad satisfecha ya no motiva. Así que en tanto la persona sienta que ya lo entendieron, esta persona deja de pelear, deja de defenderse. No quiere decir que esté de acuerdo con la otra parte, no. Cuando la persona siente que ya la entendieron, entonces ya le puede dar la varita a usted. Y poco a poco, conforme esta varita pasa de manos de unos a otros, entonces libera energía creativa. ¿Podemos volver a poner los otros dos pasos si son tan amables en la pantalla? Vean aquí el paso de la varita. India es el de abajo, donde dice, ¿estaría usted de acuerdo sobre una única regla donde nadie puede definitivamente decir su punto de vista sino hasta que haya parafraseado el punto de vista del otro a satisfacción de la contraparte? Esto es lo que da precisamente aire al corazón mismo, como el aire lo es para el cuerpo. Y esto libera lo que es esta energía creativa. Yo soy parte de lo que se conoce como un foro de líderes mundiales hecho de judíos, cristianos y gente del Islam. Y el propósito de este foro es crear una mejor relación entre mi país y la comunidad árabe que se ha deteriorado durante los últimos años. Todos ellos ya leyeron el libro de los siete hábitos. Son personas que vienen de todo el mundo y me permitieron a mí presentar la comunicación de la vara india que está precisamente en el octavo hábito y en el capítulo donde hablamos nosotros precisamente de las voces que se mezclan. Y lunes y martes hasta las cinco de la tarde nadie pudo hablar sin esta varita mágica y esto transformó totalmente al grupo. Y a pesar de que ellos habían llegado para tratar de representar a quienes los apoyaban, bueno, pues a pesar de tener su propia agenda, la abandonaron. Y se abrieron y fueron creativos. Y desarrollamos conjuntamente ideas y soluciones que nosotros estamos presentando el siguiente otoño al mundo para tratar de que todos se involucren en lo que es este elemento y que sea parte también de lo que es la elección norteamericana. Vamos, les sorprenderá ver a ustedes cuán creativa fue esta comunidad que se reunió con cuatro metas únicas. Cada una desarrollada sobre la base del anterior. Todo mundo se responsabilizó de lograr una meta específica y de rendirle cuentas a los demás para el logro de su cuenta y de su meta. Estas personas estaban verdaderamente sorprendidas al ver el efecto de comunicación de esta varita india. Madeleine Albright, que es precisamente una de las personas presentes ahí, que fue secretaria de Estado con el presidente Clinton, comentó, yo jamás había visto algo como esta varita del habla. Esto revoluciona totalmente lo que es el ejercicio de la diplomacia internacional porque lo único que hacemos ahorita es ver quién tiene el poder de la varita y cómo podemos nosotros llegar a un punto medio. Hoy van a escuchar a Colin Powell, otro secretario de Estado. Él me pidió que le presentara a todo su grupo en la Secretaría de Estado este tipo de material cuando él era secretario de Estado. Ustedes pueden aprovecharla hoy. La siguiente vez que hagan cualquier tipo de presentación, siempre hagan que primero la otra persona dé su punto de vista, déle aire al corazón del otro, de manera que esta persona siente que ya lo comprendimos y que no necesiten justificar y explicar y defender su punto, de manera que ambos, conforme pase la varita de una mano a otra, puedan volverse creativos conjuntamente para producir este tipo de solución. Esta es una de las claves para el desarrollo de una declaración de misión de una familia completa, como la que traigo aquí, esta pulserita, o una declaración de misión para la organización. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos crear una cultura, una cultura de empatía, que es el hábito número cinco y de sinergias, que es el hábito número seis. Y de esta manera, al hacerlo así, podremos nosotros desarrollar lo que es una autoridad moral cultural. Y si logramos nosotros desarrollar los mismos principios, de manera que se integren a la institución misma, esto se convertirá en un elemento de autoridad moral institucionalizado, autosustentable e independiente de quien sea el líder formal en ese momento. sencillamente porque la cultura y la institución tienen integrados en sí mismos los principios, como parte de su infraestructura, y esto se vuelve un elemento enormemente importante. Estos son los cuatro diferentes tipos que se tienen de autoridad moral que van a aparecer ahora. Y en el centro tenemos nosotros lo que es la autoridad moral personal, en la parte superior es la visionaria. Después tenemos la autoridad moral institucional y, por último, la cultural. Yo estoy trabajando actualmente en un proyecto para poder producir lo que es el final del crimen. O sea, ¿cómo podemos crear nosotros una autoridad moral con un nuevo paradigma de la prevención y la asociación de manera que la policía pueda dar más multas positivas que negativas? O sea, cuando la policía ve que alguien hace correcto, le dé una multa pero positiva, algo bueno, un reconocimiento a los jóvenes, a los viejos, que inclusive puedan ellos dar a los criminales, a la policía y que se vuelven algo reconocido. Nosotros ya hemos trabajado con esto en diferentes comunidades en todo el mundo, en donde ya estamos implementando este tipo de estrategias. O sea, esta idea de que la comunidad actúe como la policía mismo, asociarnos de manera que preventamos el crimen. Empezando, ¿dónde? Precisamente con la familia, en las escuelas. Y hemos logrado nosotros reducir el índice de criminalidad del 80 al 90%, dejando nada más un nivel de crimen del 5% en lugar del 40 al 50%, con una reincidencia mínima de un 5% de los criminales. Y lo que queremos hacer es que tengamos valores profundos que sean parte de nuestra vida misma, parte de la vida de la familia misma. Y después, a través de la escuela, reforzar estos valores. Y este es otro de los proyectos en los cuales estoy trabajando yo. de manera que las escuelas se conviertan en instrumentos del cambio, inclusive en familias que aparentemente son disfuncionales. Este libro se va a titular El líder que hay en mí para mostrar cómo las extraordinarias familias y escuelas pueden inspirar la grandeza en los jóvenes, uno a la vez. Y esto puede suceder de la base hacia arriba y no únicamente de la cima hacia abajo. O sea, la gente que son, la gente que ha sido víctima se siente como un producto de lo que le ha sucedido y de los efectos de los demás. Y desarrollan lo que yo llamo un cáncer metastásico. Este cáncer es metastásico porque quiere decir que es un cáncer que extiende sus células cancerosas a las otras partes de la sociedad. Y también, este se extiende a lo que son las relaciones mismas. Criticando, quejándose, comparando, compitiendo, enfrentando y a través del cinismo. Todos estos elementos son un producto del victimario. O sea, las personas que han abandonado estos cuatro dones únicos del ser humano, aquellas personas que no han hecho uso de estos cuatro dones o regalos del ser humano y que se están siendo victimados por las circunstancias mismas a las que enfrentan, están aquí. La competencia puede encontrarse también en el ámbito de los deportes o de los negocios. Sin embargo, el competir personalmente e interpersonalmente con otras personas para efectos de ganar nada más, cuando el amor se da en forma incondicional en casa, entonces podemos tener un DNA correcto. Sin embargo, si no se hace, la gente empieza a competir. Si la familia no está bien establecida, así sucede. Y lo único que hace a la gente es competir y ver cómo le ganan a los demás. Y eso es precisamente como el ADN cultural lo que hace es, de alguna manera, apoderarse de la identidad cultural de la gente. Déjenme platicarles una experiencia que tengo yo con un par de ideas. Primero, el ADN cultural y también el poder, el poder de la experiencia pasada con respecto a cómo podemos nosotros ver nuestro mundo. Voy a mostrar una fotografía a este lado del cuarto. Así que en el centro ustedes deciden qué quieren ser del lado derecho o del lado izquierdo y la otra fotografía se la va a mostrar al otro lado del cuarto y después ya mostrar una tercera fotografía a todos. Únicamente van a ver estas fotografías durante un segundo. Así que alístense, por favor, y por favor, no traten de espiar la fotografía que no tiene que ver, ¿ok? Al final, les voy a mostrar las tres fotografías conjuntamente para que vean exactamente cuál es el mensaje. Bien, la primera fotografía se las voy a mostrar a este lado del auditorio nada más. Así que los otros, por favor, cierren los ojos y bajen la cabeza. No hagan trampa hasta que les diga que ya pueden abrir los ojos, ¿ok? La primera fotografía, por favor. Apáguenla. Bien, la siguiente fotografía se la voy a mostrar al otro lado del auditorio, por favor. Así que levanten su cabeza, abran sus ojos y el otro lado del auditorio, bajen la cabeza y cierren los ojos. La fotografía ahora. Apáguenla. La tercera fotografía que les voy a mostrar ahora la van a ver todos. Así que ahora sí, levanten la cabeza todos. Fotografía ahora. Apáguenla. Todos aquellos de ustedes que no habían visto estas fotografías antes, todos aquellos que cuando vieron la última fotografía pensaron que era una persona con un saxofón, levanten la mano. Vean todos alrededor del auditorio, vean quién levantó la mano del auditorio pensando que era un saxofonista. Todos aquellos que pensaron que era una mujer, levanten la mano. Ahora vean quién levantó la mano el resto del auditorio. Literalmente divide a la mitad a la gente del auditorio. Únicamente un 5% fueron excepción a esta decisión. Este lado del auditorio vio al saxofonista y este otro vio a la mujer. ¿Quién tiene la razón? Pregunto yo. ¿No puede ser que ambos estén correctos? ¿Creen realmente que pudieran estar ambos correctos? ¿Creen que cuando uno está argumentando con otra persona, que cuando una persona está en desacuerdo con ustedes y empieza a pelear con ustedes, pudieran ambos estar correctos a pesar de que estén en desacuerdo de un punto? Ahora vean cómo podemos resolver el problema. Ustedes van a practicar esencialmente la comunicación con la varita que les cede la palabra de los indios. Voy a poner la tercera fotografía ahora y ustedes se van a comunicar con la persona que está sentada a la derecha y a la izquierda de su asiento y cuando los tres de ustedes vean ambas imágenes en la pantalla, entonces levanten la mano, ¿ok? Ya que todos puedan ver las dos imágenes en la pantalla. Vamos a hacer ese ejercicio. Repito, en cuanto a los tres de ustedes, así que salúdense con un apretón de manos con la persona que se siente a la derecha y a la izquierda. Tienen que hacer equipos de tres o dos personas dependiendo del número de gente que hay en cada fila y en cuanto ustedes lo vean me dicen, levantan la mano. De hecho, se paran y gritan cuando vean las dos imágenes. ¡Jijá! Gritan cuando puedan verlas, ¿ok? Cuando vean las dos imágenes, los tres del equipo, los dos del equipo tienen que gritar ¡Jijá! A ver, vamos a practicar ¡Jijá! Todos, fuerte. ¡Ay, por Dios! Más fuerte, ¡Jijá! Ahora sí. Bien. Ahora, la fotografía, cuando logren ver a la mujer y al saxofonista, los tres del equipo griten ¡Jijá! Tomen nota de qué es lo que están haciendo al comunicarse. Están siendo extremadamente abiertos. Están permitiendo que la otra persona los influya porque están deseosos de entender y de ser entendidos. la sinergia entonces tiene lugar. Siempre tiene lugar cuando ambos o los tres puedan ver las dos imágenes. Así sucede también en casi todas las organizaciones. Lo que sucede es que las personas son producto de sus experiencias pasadas, a menos de que sean muy conscientes de sí mismos y sepan que sus experiencias pasadas han formado y condicionado su manera de ver y pensar y entonces ya puedan abrirse para estar abiertos y crear sinergias. Esta fue la imagen que le presenté a esta parte del salón. ¿Ahí pueden ver también a la mujer? ¿Sí? Cierren un... Entrecierren los ojos, vean con suavidad para que puedan ver ambas imágenes. Y esta fue la imagen que les mostré al otro lado del salón. ¿Alcanzan a ver también al saxofonista? Bueno, esta es la imagen compuesta. Lo que sucede es que no vemos al mundo tal y como es. Vemos al mundo según somos nosotros. Por eso es que la esencia de una buena comunicación es la humildad, el dejarse abierto, estar dispuesto a dejarse influir y no imponerse y decir, yo tengo la razón, tú estás equivocado. Así es que hagan uso del palito indio que otorga la palabra. Esto lo pueden poner sobre un escritorio, dárselo primero a una persona, luego a la siguiente y luego a la tercera. Y gradualmente van ustedes a darse cuenta que una energía creativa se va liberando y entonces se empiezan a crear sinergias. Hablando muy en serio, esta es la clave para lograr una verdaderamente alta productividad y creatividad y para evitar esta tendencia de tratar de encontrar una componenda y decir, bueno, yo cedo un poquito si tú cedes un poco. Ninguno de los dos sintiéndose realmente comprometido con la solución, pero cuando se produce algo a través de una sinergia, algo en lo que nunca se había pensado antes, y que uno mismo ha creado, si piensa uno vinculado a ello y eso incrementa la confianza en la relación, lo cual ya facilita casi todo lo demás que sucede a partir de entonces. Amigos míos, estamos viviendo en un mundo nuevo, un mundo globalizado. En este mundo, la tecnología, los mercados están globalizados. La competencia va creciendo de manera exponencial alrededor del mundo entero. Y tengo aquí una pequeña viñeta que les va a mostrar el mundo para el cual tienen que prepararse. Y esta es la razón por la cual tienen que pensar de manera sinérgica y por la cual tienen que darse cuenta de la grandeza que tienen dentro de su propio ADN. Esta es la razón por la cual no deben de rendirse a una experiencia de un segundo que pueda condicionarlos a ver al mundo de una manera diferente a como es. Porque ustedes deben de estar abiertos a la influencia, abiertos a la energía creativa y deben estar abiertos a producir resultados creativos. Esta es una viñeta que se llama el paradigma de la persona integral. Por un lado las personas encaran una nueva y creciente expectativa de producir más por menos. Pero sienten que no se les permite contribuir con su inteligencia y sus talentos. Este es un estremecedor y fundamental problema de liderazgo. Para entender por qué necesitamos conocer las cuatro edades económicas de la civilización. Imaginen por un momento que retroceden el tiempo son cazadores y recolectores de alimentos. Todos los días salen y traen comida para la familia. Es todo lo que conocen. Entonces llega alguien y trata de persuadirles de que se conviertan en algo llamado agricultores. Ustedes lo observan escarbar la tierra, tirar pequeñas semillas en el suelo, lo ven regar la tierra, arrancar la maleza y no ven nada. Pero tarde o temprano ven una gran cosecha. Notan que su rendimiento como agricultor es 50 veces mayor que el de ustedes como cazadores y recolectores. ¿Qué harían ustedes? Poco a poco se someterían al proceso de aprendizaje para ser agricultores. Sería necesario aprender nuevas habilidades y usar nuevas herramientas. Criarían a sus hijos y nietos como agricultores. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en nuestra prehistoria. Con el tiempo los cazadores y recolectores se redujeron un 90%. Y entonces llegó la era industrial. Las personas construyeron fábricas y aprendieron a procesar materia prima a través de cadenas de montaje con altos niveles de eficiencia. Tuvieron que desarrollar un conjunto de habilidades completamente nuevo. La fábrica de la era industrial produjo 50 veces más que la granja familiar y con el tiempo se redujo el 90% de los agricultores. Ahora nos movemos hacia la era del trabajador de la información y el conocimiento. ¿Creen ustedes que esta edad superará la producción de la era industrial de 50 veces? Yo sí. Apenas comenzamos a verlo. La superará en producción 50 veces, no 2, ni 3, ni 10 veces. 50 veces o más. Los impulsores primarios de la prosperidad económica de la era industrial eran las máquinas y el capital. En otras palabras, cosas. Las personas eran necesarias pero reemplazables. A pesar de vivir en la era del trabajador del conocimiento, muchas de nuestras modernas prácticas gerenciales vienen de la era industrial. Se refleja en muchas de las prácticas actuales de reclutamiento, colocación, empleo y terminación. Nuestros sistemas de evaluación del desempeño, nuestros sistemas de compensación y recompensas, aún en la forma como nos comunicamos con las personas. La contabilidad financiera, el sistema principal de guía, viene justamente de la era industrial y clasifica a las personas como un gasto. Con cosas tales como herramientas, equipos, piezas de computadoras, etc. Solo piensen en el impacto de esa psicología en casi todo. En virtud del acercamiento de la era industrial, a las personas se les gerencia con una descripción de puesto, se les encasilla. En la era del trabajador del conocimiento, a las personas se les liderea para que hagan su más grande contribución a cada una. El gerente de la era industrial ve a las personas como empleados o subordinados. La motivación es externa, la zanahoria y el palo. Si se produce, se logra la zanahoria, si no, se recibe el palo. La teoría de la motivación humana del asno. En la era del trabajador del conocimiento, a las personas se les trata como voluntarias, como asociadas y socias. El esquema mental de la era industrial es de control, controlar a las personas. El esquema mental es uno de liberar, una forma de autonomía dirigida. En conclusión, gerenciamos cosas. Pero las cosas no tienen el poder de elegir. Lideremos a las personas quienes sí tienen el poder de elegir. Refiriéndose a nuestros días, el brillante pensador de la ciencia gerencial, el difundo Peter Drucker, dijo proféticamente, cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, el evento más importante que recordarán los historiadores no será la tecnología, ni el internet, ni el e-commerce. Sino el cambio sin precedente en la condición humana. Por primera vez, sustancial y rápidamente, un gran número de personas pueden elegir. Por primera vez, las personas tienen que gerenciarse a sí mismas y no estamos preparados para ello. ¿Por qué no estamos preparados? Porque la liberación del potencial de la era que vivimos requerirá un fundamental rompimiento con el paradigma del control. requerirá que los líderes asuman lo que llamo el paradigma de la persona integral. Los seres humanos tenemos cuatro dimensiones. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Estas cuatro dimensiones representan las cuatro necesidades básicas y las motivaciones de todas las personas. Para el cuerpo, vivir, sobrevivir. Para el corazón, amar. construir relaciones sólidas. Para la mente, aprender. La necesidad de crecer y desarrollarse. Y para el espíritu, dejar un legado. La necesidad de significado y contribución e integridad. Consciente o inconscientemente, las personas eligen cuánto de sí mismas darán a su trabajo. Dependiendo de cómo son vistas y tratadas y de sus oportunidades de usar las cuatro partes de su naturaleza. El punto es que si descuida una de las partes de la naturaleza humana, lo que hace es convertir a la persona en una cosa. ¿Y qué se hace con las cosas? Pues hay que controlarlas y manejarlas para que éstas puedan ser motivadas. Nuevamente, la zanahoria y el palo. Se puede comprar la mano o la espalda de alguien, pero nunca se puede comprar el corazón, la mente y el espíritu. Estos solo se ofrecen voluntariamente. A fin de cuentas, el liderazgo no es acerca del control, es acerca de liberar la persona integral para que logre metas convincentes, inspiradoras y valederas. Como líder, usted tiene una elección. Usted puede elegir perpetuar las prácticas de la era industrial o adoptar el esquema mental, el conjunto de habilidades y de herramientas requeridas para liderar exitosamente en la era del conocimiento. Jóvenes, este es el mundo con el que tendrán ustedes que lidiar. Así es que hay que conocer este mundo. Sus demandas son totalmente diferentes, las exigencias distintas al del mundo industrial. aprendan a conversar con la serie de herramientas, habilidades y mentalidades que van a prevalecer en este mundo y así van ustedes a convertirse en catalizadores del cambio. una breve sugerencia acerca de cómo obtener el empleo que desean, el trabajo que quieren. Representen ustedes la solución al problema de quien los va a emplear. No se conviertan en otro problema que llega con un buen currículum y una carta de presentar lección a entrevistarse con alguien que trabaja en el departamento de recursos humanos. Ustedes lleguen con el conocimiento acerca del problema que esa empresa tiene. ¿Cómo conseguir eso? Estudiando su cultura, conociendo a la gente que ahí trabaja, conociendo a sus clientes, a sus proveedores, conociendo a sus socios empresariales y de negocios, conociendo a sus competidores, adquiriendo conocimientos acerca de la rama industrial en la que participan y las exigencias y desafíos singulares que esa industria representa para las empresas que en ella laboran. Entren con una actitud además y humildad, no como un sabelotodo y digan básicamente desde su punto de vista, miren ustedes, a partir de los estudios e investigación que he hecho, me doy cuenta de que están empezando a sentir este tipo de problemas y este tipo de exigencias y desafíos. Si han hecho su tarea con cuidado, se quedarán abrumados, no podrán creer que han hecho este trabajo preparatorio. Este es el quinto hábito. Primero, busquen entender, entender en este caso cuál es la necesidad y el problema de esa persona a quien van a solicitar empleo. Este es un consejo que he venido dando durante muchísimos años y créanme, conseguirán ustedes el trabajo que quieren ahí donde lo quieren. No se preocupen acerca de su empleo. prepárense, hagan su tarea con cuidado, practiquen ese quinto hábito. El quinto es, busca primero entender antes que ser entendido. Y luego, una vez que hayas demostrado una comprensión de la necesidad y desafíos que ellos confrontan, demuestra cómo tus habilidades, intereses y voluntad, así como conocimientos, es decir, tu músculo proactivo puede ser aplicado para hacer frente a su problema y conseguirán ustedes el trabajo que quieren. La mayor parte de la gente no acepta este consejo. Se sienten víctimas de las circunstancias, de la política y de las dificultades que inevitablemente todos tenemos que confrontar. pero ustedes sean personas proactivas, sean líderes. Ustedes deben ser las fuerzas creadoras de su propia vida. Háganlo también al buscar el trabajo que quieren. Uno que les satisfaga, que los llene de satisfacción. Uno en el que sean excelentes, que les encante desempeñar y que su conciencia les diga haz esto y que además pueda satisfacer una necesidad humana. Pongan estos puntos dentro de sus objetivos para encontrar un trabajo. Porque el encontrar un trabajo así les permitirá encontrar su propia voz que exprese su singularidad. Estas son entonces las cuatro cosas que se tienen que preguntar para encontrar el trabajo que quieren. ¿Qué les encanta hacer? ¿Qué hacen muy bien? ¿Qué les dice su conciencia? ¿Qué deben hacer? ¿Y qué necesidad pueden satisfacer al hacer eso? La gente que ha encontrado su propia voz no necesita ser supervisada. Necesita coordinación, pero no supervisión, porque la motivación es algo interno, nada externo. Y con esto, su vida entera va a cambiar y ustedes se convertirán en catalizadores del cambio, así como líderes. Recordemos que el liderazgo es una autoridad moral que es conferida desde abajo de los que están bajo nuestras órdenes y no de los que están arriba de nosotros. Y yo les garantizo que si se hacen todas estas cosas, llegarán a ser líderes, pero tendrán que ser muy proactivos y utilizar todos los cuatro dones que permiten a los seres humanos dominar. A mí me gustaría preguntarle al doctor Covey si tener miedo, doctor, es tan malo. Es decir, hay una generación que tiene miedo al futuro. Usted habla de la globalización, de todos los desafíos. ¿Es tan malo tener miedo? Dígaselo. Bueno, el temor, el miedo es una emoción natural. Pero es lo contrario de la fe. Uno, si se prepara y tiene fe en estos principios de los que hemos venido hablando hoy, encontraremos que ese miedo, ese temor, se va a disminuir de manera importante.